¿Cómo te va, Andy? Adelante. ¿Cómo estás, Lagarto? Bien, bien. Hola, Andy. Hola, Andy. Compañeros y cordobeses. Tenemos una mañana con ráfagas de viento. Estar atentos con eso. No sé si lo mencionó recién Mateo, pero por momentos aparecen esas ráfagas que refrescan. Claro está. Pero hay que estar prevenido, porque si uno camina por calles de tierra, por ejemplo, bueno, terminará lleno de tierra también, como nos ha sucedido hace un ratito. Estamos nosotros ya prestos para recorrer las calles de Córdoba, diferentes barrios. Justamente estamos en Barrio San Roque, en la vivienda de Florencia Moreno. Esta joven de 19 años que ingresó finalmente a la Universidad Tecnológica Nacional, a la carrera de Ingeniería Electrónica. Nosotros estuvimos en agosto, creo, de este mismo año, cuando ella necesitaba una computadora para, bueno, avanzar con sus estudios, porque había quedado relegada en tal sentido. Sí, sí. Florencia, bueno, finalmente ingresaste a esta carrera. ¿Y cómo fue ese proceso? Buen día. Hola, buen día. Bueno, no fue difícil, ya que me habían ayudado muchas personas. Y bueno, tenía tu autora, Ana, que también le doy un muy buen abrazo a distancia y un agradecimiento. Y bueno, también tuve ayuda en la UTN con respecto a que me guiaron, cómo debían adoptarme y los materiales que debía estudiar. Y bueno, estudiando, aprobé todas las materias, que son tres, y bueno, las aprobé con éxito. Y bueno, oficialmente el miércoles entré a la UTN como estudiante del primer año de Ingeniería Electrónica. Bueno, todavía no se sabe el cursado, cómo se va a realizar, a partir de cuándo, ¿no hay información al respecto por este contexto de pandemia? No, eso lo iban a avisar en marzo, así que todavía no se sabe si va a ser presencial o virtual. Pero bueno, como sea, hay que hacerlo. Y bueno, ¿qué vas a hacer durante estos meses hasta que arranque finalmente el cursado? ¿Tenés intención de seguir preparándote, de descansar después de este proceso? Sí, voy a descansar en diciembre, pero en enero, bueno, voy a buscar un trabajo que estoy en mano a la obra. Así que así puedo pagar mis estudios y ya no depender de mis padres y poder ser independientemente. Y así no poder independizarme de mis estudios y ser más capaz de mí. Así que sé que voy a poder. Y bueno, así que le voy a meter muy dura a la facu y no la voy a dejar de lado tampoco. Y así puedo terminar en los cinco años que se dice. Y bueno, eso. Bien, Lagarto, abrimos el parlante nuestro que tenemos aquí para que Florencia, Andrea, su mamá y su papá que están aquí con nosotros también puedan escucharnos a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Florencia. ¿Cómo estás? Bueno, es una alegría muy linda para nosotros porque, bueno, de alguna manera hemos participado de esta hermosa historia. Lo que se me venía a la cabeza que, bueno, ahora en los últimos años hay muchas chicas que estudian ingeniería electrónica. Hay muchas, pero no tantas. Siempre son más hombres. Cuando fuiste a hacer algún trámite, ¿te enteraste de que son más hombres que mujeres o que hay más mujeres que hombres? ¿No sabés más o menos cómo está integrado tu grupo? Sí, hay muy pocas mujeres. Creo que son como menos de 15, diría yo. Mirá vos. Y eso sí, son muchísimos ingresantes hombres de diferentes carreras porque, bueno, conocí a través del precursor que se dicta. Y el cursor, muchos ingresantes eran más de mil. Así que espero hayan aprobado todos. Y bueno, y los que no, tienen otras oportunidades que le da la UTN. Así que van a aprobar todos. Bueno, y ya te has interiorizado un poquitito más de la carrera y te sigue gustando porque es una, creo que lo hablábamos la otra vez, es una carrera árida, ¿no? Por lo menos en los primeros tiempos hasta que empezás a interiorizarte. Sí, es muy amplia, pero los contenidos los sé gracias al colegio técnico. Así que creo que me va a ir bien en los primeros años y bueno, y después, bueno, voy a tener que estudiar más. Claro. Pero me va a ir bien. Sí me sigo gustando los contenidos y la práctica, aunque no va a ser lo mismo sin la práctica con todo esto de la pandemia. Sí, sí, claro. Pero me vuelve a ser muy lindo. Es linda. Es linda, es hermoso. A ver, tengo ahí para recordar aquel momento que estuvimos ahí en tu casa, creo que fue en agosto, decía Andy. A ver, poné un poquitito cómo estuvimos allí, cómo participamos nosotros de esta historia, mirá. Bueno, así trato de manejarme porque, bueno, no tengo computadora propia y, bueno, tampoco tengo un celular. Bueno, usa el de mi mamá porque, bueno, no tengo y, bueno, mi mamá sí que hace un trabajo, mi papá también y, bueno, no tengo cómo comprar computadora o celular. Bueno, pero, digamos, tus estudios los llevas adelante de la manera que podés y con la asistencia de los que te pueden dar una mano. Este, lógicamente, teniendo una computadora y un celular, la cosa sería mucho más fácil. Sí, yo, y bueno, mandé mensajes de todos los noticieros y, bueno, porque había visto un canal donde, bueno, había gente que ayudaba, la gente que era estudiante, pero, bueno, nadie me respondió y, bueno, se me ocurrió mandar lagarto y, bueno, me respondieron. Flor, ¿es el último año de tus estudios en esta escuela técnica? Sí, voy a séptimo y, bueno, es mi último año y justo con esto cuando ya no puedo terminar. Qué lindo. Bueno, este era un poquito el recuerdo de aquella vez. Tengo una pregunta para los papás que me quedé preocupado. En aquel momento nos contaba Florencia que estaban sin trabajo. ¿Cómo es la situación hoy? Buenos días, lagarto. Después de que usted lo hizo la nota, mi hija, de ahí tuvimos de la parte secretaria de la municipalidad, me llamaron para el asunto de trabajo de la parte del área de los servidores urbanos que hoy en día, ayer, fue tercer, digamos, tercer mes, digamos, bueno, no me puedo explicar porque estoy muy nerviosa, muy contenta y emocionada por lo que mi nena de a poco está logrando. Y bueno, de esa nota, de la primera nota que usted le hizo a mi hija, a mí se me abrieron muchas puertas, pude conseguir trabajo. Hoy en día puedo decir que estoy contando con un trabajo digno. Qué lindo. La Muni se comprometió conmigo en la parte del área de servidores urbanos, estoy en el mercado norte, en parte del tránsito, hoy a las 12 entro a trabajar. No, muy contento, muchísimas gracias a usted, le doy muchas, muchas gracias, de corazón, como madre, y acá, mi marido. Lo ayudó mucho a nosotros, se lo han abierto muchas puertas a pesar de todo. estoy muy agradecida con usted. No, no tiene nada que agradecer. Muy agradecida porque pensé que no iba a lograr nunca tener un trabajo formal y siempre era una cosa de remarla, remarla, la plata no alcanzaba. Ahora con este trabajito que me salió, estoy muy contenta, estamos más tranquilos, digamos, muchísimas gracias. No, no me tiene que agradecer nada. Estoy muy contento y bueno, esta noticia no la podía dejar pasar de largo porque ya ustedes son parte de mi familia por la gran mano que le están dando a mi hija y como madre estoy muy agradecida con usted, parte de mi hija, parte mía por mi trabajito que usted me dio y bueno, bendiciones. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. A mí no me tiene que agradecer nada, nosotros cumplimos con nuestra obligación, nuestra obligación históricamente es estar al lado de la gente y por eso hemos puesto una línea que se llama vecino porque consideramos que todos somos vecinos y debemos ser solidarios, por eso lo dejamos aparte. Lo interesante es que hayan logrado el objetivo, que Florencia haya logrado el objetivo que es vencer la adversidad de su realidad, de la realidad que le tocó que es una realidad de miles y miles y miles y miles de argentinos y que la resolvió con voluntad y con empeño y con ganas y bueno, ahí están los resultados, le puso ganas, garras, un objetivo muy grande y ahí está, ya es universitaria y eso es lo que hay que celebrar porque el conocimiento es lo único que va a abrir puertas aquí en el futuro en la Argentina. Así que le mandamos un beso grande, Florencia, vamos a estar en contacto a ver cómo evolucionás y capaz que te llama el canal acá dentro de 5 o 6 años el canal necesita un ingeniero electrónico y termina trabajando acá compañera nuestra. Bueno, ojalá que así sea, Florencia, muchas gracias por recibirlos. Muchas gracias a usted y a todas las personas que me ayudaron y nunca bajaron los brazos conmigo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, no sé si querés algo más de allí, Andy. No, no, nada más Lagarto de aquí, el éxito para Florencia y su familia que sea de aquí en adelante. Bueno, un beso muy grande para la mamá, un abrazo grande para el papá y para Florencia. no hace falta que uno le desee nada porque con lo que ha mostrado la chica hasta ahora con las garras, el empeño y las ganas, las ganas, que eso es una decisión importante en la vida que tienen que tomar los chicos. Yo quiero ser y si quieren ser lo van a ser. Obviamente, dificultades hay en todo, pero si uno lo quiere ser va a ser porque es una decisión firme que toma uno desde el corazón e inclusive frente a las adversidades. Siempre hay alguien como sucedió acá que te ayuda, que te acompaña, que te estimula. Bueno, vamos a tener una gran ingeniera electrónica. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Qué lindo fin de año para la familia en medio de tanta crisis. En medio de tanta crisis. Qué lindo fin de año, ¿no? Bueno, muy bien. Señores, esto es un dato interesante que las cosas se pueden modificar. Se pueden modificar con voluntad. Hay gente buena, gente con ganas. Hay que generarle el marco para que la cosa evolucione. Bueno, nueve de la mañana con treinta minutos. Gracias, Andy. Volvemos en un ratito. Qué barro. Nueve con treinta en la República Argentina. Esta es una noticia. Una buena noticia. Qué linda. Hermosa. Linda para terminar, para el programa también. Sí, obviamente, obviamente. Porque estamos plagados en malas noticias, todos los días, cosas feas. Entonces, poder comunicar o transmitir algo así es lindo. Fíjense, padres en aquel momento eran padres desocupados. Sin trabajo. Una chica incomunicada en medio de la pandemia. Cuando todos estudiaban a distancia, la chica tenía que pedirle prestado el teléfono a la mamá, no tenía computador, no tenía wifi, no tenía nada. Sin computador y sin celular. Sin celular. Totalmente incomunicada. Tenía sus apuntes, estudiaba. Bueno, alguien la ayudó y la chica... Fue una cadena, ¿no? Fue una cadena gigantesca y bueno, y la chica está. Pero la decisión fue de ella. Si a lo mejor, si todos tomaran la misma decisión, habría también mucha más gente que ayuda. O gente que se involucra o el Estado que se preocupa. El Estado que nunca discute la coyuntura. Usted ha escuchado, vamos a ver en un rato los diarios. Va a haber que no hay ni una sola... Yo no los he visto en los diarios de Buenos Aires. No hay ni una sola mención a estos temas. A la desocupación, a la pobreza, a la... Bueno, a la generación de acciones y de políticas del Estado para ayudarla a la gente. Va a haber que no va a haber noticias de esto. Van a estar hablando de sus cosas. De la política, de la trenza en diputados, de la trenza en senadores. Va a saber que van a estar hablando de eso. Bueno, el país no funciona con eso, con politiquería. El país funciona con acciones de este tipo. Hay que estar, estamos. Esta chica, para esta chica cualquier ayuda es una inversión. Es una inversión. Esa familia se va a salvar y esa chica se va a salvar. ¿Por qué? Porque ha decidido encarar su salida para el lado del conocimiento. Y sus padres decididos en trabajar de lo que sea para ayudarla. Ahí hay un mérito muy grande de los padres. Muy, muy grande de los padres. Bueno, de 9 con 32 en la reunión.